Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, este es un proyecto que es muy relevante porque va justamente en la línea también de lo que se está haciendo desde el Ministerio de Economía con la famosa permisología. Aquí hay muchas instituciones públicas que lamentablemente se están demorando mucho tiempo en dar respuesta a una serie de solicitudes que se hacen desde incluso el mundo público. Por lo tanto, acá el Consejo de Monumentos Nacionales, cuando se demora en contestar un caso concreto en Puerto Varas, más de seis meses una solicitud, lo que hace es frenar la inversión y la construcción de un hospital que necesita la región. Por lo tanto, este proyecto justamente lo que busca es que pone límites a las respuestas que tiene que dar el Consejo de Monumentos Nacionales. Ya este proyecto pasó por la sala, se aprobó por una amplia mayoría, pero se ingresó una indicación que proponía que de seis meses el permiso, o sea, la respuesta fuese en 12 meses. Y nosotros rechazamos la comisión los 12 meses porque nos parecía que era absolutamente contradictorio. Por lo tanto, sigue estando en la propuesta que levantamos los seis meses de respuesta. Así que eso es lo que busca este proyecto, destrabar, apoyar la inversión pública, apoyar también, como digo, una serie de construcciones que en nuestra región están paralizadas, ya decía el hospital de Puerto Varas, hay viviendas sociales paralizadas porque hay terrenos que tienen ciertos hallazgos. Entonces aquí lo que hacemos es ponerle un acelerador a la respuesta del Consejo de Monumentos Nacionales. He dicho, Presidenta, muchas gracias.